Hola mis amores, encantos del canal, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hacer algo diferente, algo fuera de lo habitual y es compartir la reseña de una peluca de la página everydayweeks.com Les voy a dejar el enlace aquí debajo, así como un código de descuento. Bueno, este producto yo lo voy a probar con ustedes en el día de hoy. Les voy a decir lo que siento, como lo veo, como me siento con él. Y también ustedes por supuesto de su parte verán como es el producto y si se ve bien, si se ve natural. Bueno, debo decirles que vino empacado en una caja muy chula, la voy a mostrar de inmediato por supuesto. Les di un avance por el blog también la semana pasada. Y bueno, viene con dos gorros, esto me recuerda a una media panty. Que mi abuela se ponía para dormir. Bueno, vienen dos piezas de estas. Vamos a ver. O sea, en cada paquetito vienen dos. Dos gorritos de esto de abuela. Esto es para que la peluca se vea bien al momento de ponerlo. ¿Va, no? Y que no se salga un pelito por aquí, un pelito por allí. Sobre todo si estamos hablando de una peluca de este color. Que yo elegí esta peluca con el pelo ondulado. Es sintética por supuesto. Y les voy a mostrar. Tiene como un hombre. Sale oscura, ¿no? La raíz. Y ya luego ya pueden ver acá. El pelo es muy suave. La verdad es que no se ve. Bueno, ustedes mismos lo van a apreciar, ¿verdad? No se nota demasiado brilloso. Ustedes saben que las pelucas sintéticas siempre tienen un brillo extra que las hace lucir demasiado artificiales. Que la gente se da cuenta inmediatamente que es una peluca. En este caso a mí no me parece que sea así, ¿no? Tiene un brillo natural el cabello y se ve súper, súper bien. Vino también este cepillo que podemos utilizarlo para peinarla antes de ponérnosla. Por supuesto, yo me la voy a poner. Eso sí, no se rían. No se rían porque esto es una demostración. Y debemos tratar de que esta parte nos quede por dentro, ¿no? La parte del encajito. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Y nada, ya por fin se me cumplió el sueño de ver cómo me veo con el cabello blanco. Porque, ¿verdad? Esto llega tarde o temprano de que nos cansamos ya de los tintes oscuros y que nos podemos dejar quizás el cabello natural. Bueno, mis amores, ¿qué decirles? Este, yo de pelucas no sé demasiado. Simplemente les puedo hablar de esta experiencia. Para mí es un producto que se ve muy natural, se ve bien. Si te gusta el volumen, pues puedes pedirte algo así. Y la verdad es que te sobra volumen. No te va a faltar en lo absoluto. Me siento en mis aires con esta paluca, chicas. Me voy a hacer una foto en breve para Instagram. Y, como ven, tengo mi gorrito, tengo la colita aquí. Me siento el bultito, pero está recogida. Ya pueden ver aquí. Me voy a voltear. De hecho, me voy a parar un poquito para que puedan ver. No tengo ningún tipo de, ay, 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 que me pesa, que, bueno, sí que se siente un poquito la presión del gorro. Aquí no les voy a mentir, no les voy a decir una cosa por otra. Ustedes ya sacarán sus propias conclusiones. Me dirán si la ven de mi sebo artificial, en el tono, en mi sintética, esto que lo otro. Bueno, en fin. Hacer una fotito ahora para Instagram. Me voy a taggear a everydaywix.com Y, este, miren, me hice la foto. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, no sean muy bruscas, no sean muy rudas conmigo, por favor. Estoy muy sensible estos días. Bueno, debo decirles, chicas, una cosa como principiante que soy es que tenemos que tratar de que no se vea aquí esta parte que tenemos de la peluca. Tenemos un poquito así como de encaje y hay que cubrirlo. Pero, miren por aquí, por ejemplo. ¿Qué es lo que se ve aquí? No, aquí está bien, miren. Miren por aquí cómo quedó. Se siente cómoda. Estas son cosas a las cuales tenemos que adaptarnos. No nos vamos a sentir bien con una peluca a la primera. Eso es lo único que les voy a decir. Hay que adaptarse a esto. El cabello, el pelo, no se siente pesado. Se siente bastante bien considerando el largo, ¿no? Y el grosor. Aquí pueden ver más de cerca todo. Chicas, y la verdad es que yo me siento como nueva. Me siento como que voy para una obra de teatro en la que voy a hacer una sirenita. Ay, amores. Ha sido muy fácil en el día de hoy aplicarme, o ponerme, mejor dicho, esta peluca. Yo no he visto ningún tipo de tutorial. Lo hice yo solita. Quise ver cómo me quedaba como principiante. ¿Por qué? Porque a ti te puede servir. Si tú eres principiante y te compras una peluca, ya sabes. Yo no tengo experiencia. Y miren. ¿Se nota que es una peluca? Seguro que sí por el color. Pero si fuera del color de mi cabello, mucha gente que no me conoce, no diría, lleva peluca. O sea, esto es por el color. Sí, es una peluca. Obviamente, bajo en la cajita de descripción del video. Y no solo eso, sino también el precio de esta peluca. Es que cuánto me tardó. No me tardó prácticamente nada en llegar. Y no tuve problemas de aduanas porque ellos colocaron una cantidad inferior al costo de la misma. Entonces, no hubo problema. El labial que llevo hoy, debo decirlo. Es este, de los Retro Mate. Es de Low Lady. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Aquí despido el video del día de hoy. Qué locura con esta peluca. La verdad es que me he sentido muy bien. No me siento, ay, estás vieja, ay, estás ridícula, te ves horrible. No, simplemente esto es algo que se usa. Actualmente, mucha gente usa peluca porque les gusta. Otras las utilizan porque deben hacerlo. Porque tienen problemas con la cabellera, algún tratamiento. Bueno, en fin, que no es nada malo utilizar una peluca. Ni te va a restar, yo creo. Ni te va a hacer ver fea, ni artificial. Pienso que si eliges la adecuada, vas a ir a la calle bastante bien. Y debes estar orgulloso de ti misma. Te tienes que sentir bien siempre contigo. Y aquí debajo dejo también el botón de suscribirte al canal. Ese botón rojo que ven. Hagan clic ahí, debajo del video, que se van a suscribir de inmediato. ¿Qué más? Dedito arriba, dedito arriba. Es muy importante que me dejen su apoyo con un dedito arriba si les gustó. Si les gustó este video, por favor. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente, si Dios quiere.